Hola, mi nombre es Carolina, he estado estudiando ya varios meses para el PT, pero hace poco empecé con el Instituto PT. Me ha gustado mucho porque puedo sentir como si estuviera presentando el examen real, las preguntas son reales, entonces tú estás mucho más preparado. He sentido el cambio en mi aprendizaje, ha sido demasiado notorio, ha sido demasiado grande. Es muy bueno porque tú estás practicando y constantemente te muestran los resultados y todos los puntajes reales. Entonces tú vas un poco más confiado y sabes con exactitud qué es realmente lo que sabes y en qué deberías mejorar. Eso es muy importante porque constantemente te están diciendo cuáles son las preguntas más importantes, cuáles son las que tienen más peso, porque a veces no sabemos cuáles son las que en realidad deberíamos enfocarnos y probablemente por eso podemos no sacar el resultado que tanto queremos. Entonces gracias a este instituto te explican qué es lo que necesitas realmente estudiar y en dónde te debes enfocar. Entonces por eso lo recomiendo mucho y también porque el precio es demasiado económico para todo lo que brinda.